Hola, muy buenas a todos. Soy Pablo Martínez, soy el webmaster del blog Aprende Informática, ese pedazo de blog que trata de enseñarle informática a toda esta gente que tiene un ordenadorcito en casa y que está ahí peleándose con él día a día para tratar de hacer sus cositas y de pasar un buen rato con el equipo, navegando, etc. Muy bien, tenemos una consulta de un usuario, es un poco más compleja de lo que puede, de lo que en un principio yo había estimado, pero bueno, voy a, pues siguiendo la primera respuesta que le di, pues bueno, voy a explicar cómo ejecutar aplicaciones con privilegios de administrador en Windows Vista, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez que veamos esto, pues vamos a ver también cómo determinar qué usuario es administrador, qué usuario no es administrador, etc., ¿de acuerdo? Pues para no tener problemas a la hora, por ejemplo, de instalar programas como le pasaba, pues a este usuario del blog, ¿de acuerdo? Bien, yo he descargado una aplicación gratuita, 7-Zip, o eso pensaba, sí, 7-Zip, ¿de acuerdo? Y vemos que cuando se ejecuta, bien, lo primero que estamos viendo aquí es que se nos abre una ventana, control de cuentas de usuario, un programa no identificado, desea tener acceso a este equipo y tal y cual, no sé cuánto, un programa es este, editor no identificado, tal. Para continuar, escriba una contraseña de administrador y después haga clic en aceptar. Como vemos, efectivamente se me pide una contraseña de administrador, ¿vale? Con el usuario de administrador. ¿Qué está pasando? Está pasando que yo soy el usuario, el primo, aquí lo tenemos, el primo, lo que está pasando es que yo soy el usuario, el primo, y lo que está pasando es que el usuario que tiene privilegios pues para llevar a cabo todo este tipo de acciones, pues es otro, vamos a ver, cuenta de usuario, administrar otra cuenta, ¿vale? Vemos que de nuevo se me piden permiso, bien, voy a acceder con el permiso de administrador, poniendo su contraseña y bueno, lo que quería mostraros, ¿vale? Vemos que el primo, efectivamente, es usuario del equipo, pero es un usuario estándar y vemos que el usuario que tiene privilegios para hacer todo aquí es Pablo M, que es usuario administrador, ¿de acuerdo? El usuario con menos privilegios del equipo es el invitado, ¿correcto? Bien, por eso a la hora de instalar el programa, el sistema me está pidiendo que me identifique como el administrador y que introduzca una contraseña o que a ver qué está pasando porque ese programa va a tocar el sistema, ¿de acuerdo? Forma que tenemos de ejecutar como administrador directamente, por lo que sea, pues bien, lo tenemos aquí, botón derecho, ejecutar como administrador. Directamente se nos pide la contraseña, la ponemos, aceptamos y ya procedemos con esta acción, como estamos viendo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a cancelar, sí, vamos a cancelar este asistente, vamos a cerrar, ¿vale? Ahora, bueno, nos pregunta que si deseamos reinstalar el programa, el programa se instaló correctamente, nada, cancelar. Ahora vamos a cerrar esta sesión y vamos a iniciar sesión con el administrador del equipo, pues para que veamos la diferencia cuando ejecutamos una instalación o la intentamos ejecutar desde el usuario administrador o desde otro usuario, ¿de acuerdo? Estoy viendo que esto va a ser un microvideotutorial en menos de 5 minutos, creo que voy a poder tenerlo listo, perfecto, en menos de 5 minutitos vamos a tener el videotutorial listo, muy bien, porque si es que ya lo decimos, ya se ve aquí, una imagen vale más que mil palabras, pues a 30 imágenes por segundo que son estos vídeos, imaginaros. Bien, ahora resulta que el 7zip pues no está aquí, está aquí descargado, tengo que descargarlo otra vez, porque claro, lo he descargado en los documentos pero del otro usuario, muy bien, bueno, paramos la carga de esto, vamos a google, vamos a google, a ver si me da, que no me entretenga demasiado, quería tardar menos de 5 minutos y ya no va a poder ser. Bien, download, vamos a descargarlo, ahora se pone lento el tema, direct link, vamos contra el reloj, 4 minutos 25 segundos, descargamos en documentos, guardamos, cerramos la ventana, estamos en documentos, cerrar el diálogo al terminar la descarga, vamos a ver, se termina la descarga y se cierra la ventana, automáticamente aparece el fichero, doble clic y le decimos permitir y automáticamente pues comienza la instalación, 4 minutos 50 segundos, bueno, está dentro del tiempo, ¿no? Bueno, pues coñas aparte vemos que sí, efectivamente cuando tratamos de realizar la instalación nos dice que, bueno, un programa no identificado desea tener acceso a este equipo y tal y aunque somos administradores vemos que cuando accedemos como el otro usuario nos pide derecho de administrador pero cuando somos administradores también nos está informando de que el programa va a tocar el equipo, ¿vale? Son cosas que, bueno, debemos de ver la diferencia, antes estábamos con el otro usuario y nos pedía privilegio de administrador pues para que este programa pudiera trabajar con el equipo y ahora que ya somos administradores el usuario, perdón, el sistema nos pide permiso para que este programa pueda tocar y alterar el sistema, ¿de acuerdo? Bien, decimos que este programa se instaló correctamente y ya está. Bueno, este es el video tutorial, ¿vale? Ya sabemos cómo ejecutar una aplicación como administrador, recordamos que nos vamos al panel de control, en el panel de control de cuentas de usuario y protección infantil, nos venimos a agregar o quitar cuentas de usuario, decimos que sí, continuar, vuelvo a saltar, control de cuentas de usuario y aquí ya vemos las cuentas que hay en el sistema y qué tipo de cuentas son, ¿vale? Recordar, usuarios estándar tienen que pedirle siempre al administrador pues que realice ciertas acciones, el usuario administrador por norma general no va a necesitar nunca pues de un usuario superior porque se supone que no lo hay, ¿de acuerdo? Bueno, sí, soy yo el usuario superior al administrador pero no se lo digáis a nadie. Muchas gracias por descargar este nuevo video tutorial si alguien conoce la página web Dos Primos Luchan contra la Tecnología a lo largo del día de hoy voy a hacer otro video tutorial que digamos que complementará a este y le tratará de dar la respuesta a esta persona que ha accedido al blog y ha hecho su consulta, ¿de acuerdo? Espero haber solucionado una parte de esa consulta y bueno, pues cualquier cosita estamos por el blog Pues nada, eso, ya está. Que dejéis muchos comentarios ahí, ¿vale? Venga, hasta luego